Sí, bueno, en el día de ayer estuvimos reunidos con el COE, donde se definieron después del decreto provincial las nuevas medidas que tienen que ver con la habilitación para bailar en burbujas, en eventos habilitados, en eventos privados y en lugares habilitados para eventos privados. Se pueden realizar justamente el baile hasta 30 parejas por el lugar en el cual se está destinado para el baile. Justamente ahí se pueden realizar hasta 30 parejas por burbuja para hacer este evento que es el baile, que no estaba habilitado, que bueno, era muy pedido, que estaban distintas organizaciones, nos habían pedido para que se pueda habilitar. Bueno, se trabajó con el COES y bueno, por suerte se da esta nueva habilitación que bueno, siempre con los cuidados y con lo que tiene que ver más que nada con el cuidado individual, que es lo que nosotros necesitamos que más allá del decreto, que las personas realicen el cuidado individual que es fundamental para seguir manteniendo la ciudad tranquila como está hasta ahora. ¿Esto amerita una extensión horaria también? Sí, tiene que ver una extensión horaria hasta las 3 de la mañana con media hora de tolerancia para la circulación. Bueno, esto tiene también que ver con la habitación para la extensión horaria para los lugares gastronómicos, así también van a estar habilitados hasta las 3 de la mañana lugares gastronómicos y bueno, las fiestas privadas o eventos privados que se realicen. También acá hay que aclarar que hay que hacer un pedido del COES con 5 días de anticipación para realizar el evento. Eso es fundamental para que, bueno, tengan las habilitaciones correspondientes y que el evento esté habilitado para hacer eso justamente que tiene que ver con esa fiesta o ese evento que se va a realizar en ese día. Una fiesta en un lugar habilitado con bailes hasta 30 personas. Hasta 30 parejas por burbuja destinada en cada mesa, que bueno, eso seguramente lo va a regresar el organizador del evento, lo va a destinar de acuerdo a la burbuja, quiénes son los que puedan participar en ese momento del baile. Bueno, de acuerdo a eso se va a ir realizando el evento, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la parte organizativa y el protocolo que presenta el COES con 5 días de anticipación. Bueno, ¿y esto va a ser controlado o la idea es que tenga un autocontrol, digamos? No, no, esto más allá de la habilitación que van a pedir al COES, nosotros vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver con el COES en conjunto con lo que es Inspección General y la parte del COSIM, que bueno, van a ir a cada evento que va a ser notificado, como te decía, en el COES y van a ir a controlar, por supuesto, que el evento se realice como está asignado. ¿Desde cuándo? Esto rige a partir del día de hoy, así que bueno, seguramente este fin de semana no se va a poder realizar nada porque, bueno, tenemos el acto de lesionario, pero bueno, a partir del lunes seguramente se va a poder presentar la habilitación al COES y bueno, ahí se va a poder ir avanzando en las habilitaciones de los eventos, ¿no?